En el día de hoy estaremos jugando al juego del calamar, pero nuestra misión como guardia será hacer trampas y ganar a toda costa, lograremos sobrevivir, deja tu like y suscríbete para más ¿Pero dónde vas? Voy a jugar al juego del calamar, Cata, es mi sexta victoria, voy por la séptima ¿Qué? ¿No has ganado en ninguna vez al juego del calamar? No ¿O sea, tan noob eres, Cata? Pues sí, soy muy noob, no sé cómo ganar Ay, Cata, ni si jugamos a lo legal, o sea, que pierdes, tengo una idea, a ver, sígueme por acá, sígueme por acá, te voy a mostrar una cosa que nadie lo sabe, te lo voy a enseñar solo a ti ¿Esa es tu estrategia para ganar? Mira, mi estrategia para ganar es la siguiente ¿Por qué te pusiste el traje, Juancho? ¿Por qué puedo hacer trampas en el juego del calamar? Oye, Juancho, sígueme como, yo también quiero tener un traje como el tuyo No, no te voy a enseñar, voy a ir a ganar la octava o la séptima vez No, Juancho, por favor, voy contigo y te ayudo Mmm, tener una aliada para hacer trampa Venga, está bien, te voy a enseñar Mira, acá te estoy pasando el traje que a la izquierda vas a tener los trajes fachiritos para que se los pongas Vale, muchas gracias, Juancho, me voy a cambiar Dale, póntelo, 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 no la miro, no la miro, no la miro ¡Eres tú! ¡Fuera! ¡Está listo! ¡Ya tengo mi traje! ¡Apúrele! ¡Muévase rápido! ¡Wancho, pero ¿por qué lo empujas? ¡Arcada! ¡Porque estoy practicando los empujones! Es más, cuando tú tienes el traje, también puedes empujar a la gente como yo ¿Puedo empujarlo? ¡Exacto! ¡Empújalo, empújalo! ¡A ver si puedes! ¡Voy a intentarlo! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ajate! ¡Escapa, escapa! ¡No quiero que vení! Mira, voy a empujar a este gordito, toma A ver, empújalo tú A ver, yo voy a empujar a este, a este flaco ¡Toma ahí! ¡Ey! ¡Se nos cojo, se enojó! ¡Es como vamos acá! ¡Listo, Catanuncia! ¡Está preparada ya para empezar! ¡El juego del calamar! De acuerdo, con muchas trampas Acuérdate que tienes que activar el sonido para... O lo que digas De acuerdo, ya estuvo como un guardia ¡Todo el mundo adentro! ¡Todo el mundo adentro que va a empezar! ¡Todo el mundo adentro que va a empezar! Bueno, tú no ¡Lo saqué! ¡Ay, la puedes sacar en el último momento para que no juega a partir! ¡Qué largo, a ver, saquemos a alguien en el último momento! ¡Es que yo no veo a nadie! ¿Dónde está? ¡Ayuda! ¡Es que es una esquinita! ¡Si es a punto de empujar a alguien! ¡Yo también, yo también, yo también! ¡Toma! ¡Empuje! ¡Lo saqué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo ha grabado! ¡Nuestra trampa es la primera fechoría! ¡Ya empezamos con nuestra primera trampa, como tú has dicho! ¡Ya subí en el volumen! ¡De acuerdo, yo también! ¡Por acá no se falta todavía, ¿no? ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué raro! ¡Tú también has mejorado mucho el juego, eh! ¡Sí! ¡Pero tú como guardia! ¡Bueno, todos en fila, en fila! ¡Está todo! ¡Todo el mundo en fila! ¡En filita, en filita india, en filita india! ¡Venga, venga! ¡Jugadores, jugadores! ¡Vale, vale! ¡Todos están haciendo caso! ¡Tú están por el plan! ¡Uy! ¡Se está abriendo la puerta! ¡Entren, entren! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Caminen, caminen, caminen, caminen! ¡Caminen todos! ¡No es que los vayamos a empujar ni nada por el estilo! ¡Pero caminen! ¡Caminen, no! ¡Nadie los va a empujar! ¡Ninguno, ninguno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Scata? ¡Está aquí arriba! ¡Ahí voy, voy! ¡Caminen, caminen! ¡Caminando, caminando! ¡Me perdí, me perdí! ¡Estoy subiendo las escaleras, Scata! ¡Pero ya te veo! ¡Ya veo una calva ahí! ¡Ah, yo también te vi! ¡Ahí está! ¡Dale, perfecto! ¡Caminen todos! ¡Ándale, ándale! ¡No, no, no, queda! ¡Ah, yo no me caigo! ¡Yo no me caigo! ¡Porque yo hago trampa en esto! ¡Soy un pro! ¿Sabes hasta volar? ¡Sí, se pasó! ¡Hasta volar! ¡Porque hay una calva! ¡Hay una calva levitando! ¿What? ¿Hay una calva levitando? ¡Sí! ¡Voy a ponerme volumen! ¡Ahí está! ¡Ok, ponte volumen! ¡Creo que así alto está! ¡Está! ¡Uy, uy, uy! ¡Empezó, empezó, empezó! ¡Machadita! ¡Dónde está acá! ¡Venga, ven! ¡Venga, acá! ¡Cerca de... ¡No me vayas a empujar a mí, eh! ¡Lo intentaré! ¡Dale, dale, dale! ¡Me está diciendo! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok! ¡Atenta, Cata, atenta! ¡Vale, ya podemos correr! ¿Qué pasó? ¡Mátate a...! ¡Cata, has matado a dos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se dio parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cata, los están matando! ¡Mancho! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Hemos llegado! ¡Llegamos! ¡Estuvo super fácil! ¡Atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay encima de largo! ¡Lo quiero tirar! ¡Ya quiero yo! ¡Puedo! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué pros! ¡Qué pros! ¡Qué pros! ¡Qué pros! ¡Qué pros! ¡Mira, mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va a empujar a este! ¡Ah! ¡Se cayó recién! ¡Mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, Cata! ¡Mírame! ¡¿Dónde estás, Gacho? ¡Acá, acá! ¡Ay! ¡No lo pude empujar! ¡A ver! ¡A ver si puedo! ¡Empújalo, empujá! ¡La que saltó! ¡La tuve! ¡Qué pros! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Toma! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡¿Por qué lo saco?! ¡No, no puedo, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Uy! ¡No! ¿Se maté? ¡No, no, no! Es que casi terminé de matar a una pero justo se puso a la pantalla negra ¡Vale, perfecto! ¡Voy a bajarle el volumen ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vaya, Cata! ¡Eso estuvo bastante divertido, eh! ¡Oh, Guaynardo! ¡Ok, ok! ¡Todos avancen, avancen! ¡Caminen! ¡Vamos, vamos! ¡Caminen, caminen que vamos a jugar! ¡Nadie les va a hacer trampas! ¡Ahora qué viene! ¡La galleta! ¡La galleta de la galletita! ¡No, vamos a ser malísima para eso! No te preocupes, Cata le podemos decir a ellos que la galleta no se rompe esta vez para que se muera más de uno ¡Ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Chicos, recuerden! ¡La galleta aquí no se rompe! ¡No se rompe! ¡La pueden hacer de cualquier manera! ¡La pueden comer si quieren! ¡Se la pueden comer al principio si quieren! ¡La galletita de aquí se come! ¡Vamos a ver cuánta gente cae en nuestra goma! ¡Ay, yo quiero esta! ¡Yo también! ¡Uy, ya no me toque el... ¡Donde me llegue a tocar el paraguas, Cata, yo me despido! ¡No me salió nada! ¡Tranquila, tranquila! ¡Cata! ¡Ay, si me está apuntando! ¡No, no, si se te está apuntando! ¡Chicos, recuerden! ¡La galleta se come! ¡Se come! ¡La galleta se come! ¡Vamos a ver cuántos caen! ¡No! ¡Me tocó un círculo! ¡Me ha tocado el paraguas! ¡Ay, me tocó un círculo! ¡Esto aquí necesita una suma concentración! ¡Tranquila, mientras tanto yo le voy diciendo! ¡La galleta se come! ¡Ay, qué parte! ¡Me mataron, Cata! ¿Cómo te mataron, Cata? ¡Se mató! ¡Lo voy a matar a él! ¡No puede ser! ¡Dale, Cata! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Hazlo sin mí! ¡No, Cata! ¡Ven! 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 ¡Sobreviví, Cata! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Yo me he muerto! ¡Es que me tocó el paraguas! ¡Donde te moriste! ¡¿Dónde estabas, Cata? ¡No lo sé! ¡Mi cuerpo se lo ha llevado! ¡Porque era un guardia encubierto! ¡No! ¡No te preocupes, Cata! ¡Tú puedes! ¡Pensaron para vender sus órganos! ¡Mis órganos! ¡Pero no te preocupes! ¡Tú puedes sin mí, Cata! ¡Guancho, tomaré venganza! ¡Toma, venganza por mí! ¡Sálquenme de aquí! ¡Y los matará a todos! ¡Igualmente! ¡Acá me tienes, Cata! ¡Acá me tienes! ¡Guancho, fantasma! ¡Mira, está todo el chico! ¡Soy el fantasma! ¿Ya no viniste muerto? ¡No, no te encontré! ¡Te llevaron a otro lado! ¡No, me han llevado a otro lado! ¡No, pero no te preocupes, Cata! ¡Acá estoy! ¡Ahora viene lo de las canicas, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡No sé! ¡Tú dale! ¡No te preocupes! ¡Es que te quería dejar una oportunidad! ¡Yo he ganado mucho esto! ¡Malicuancho, está bien! ¡Creo que no somos tantas personas! ¡Yo creo que puedo ganar! ¡Yo creo que sí! ¡De acuerdo! ¡Esa es la mentalidad! ¡Ey! ¡Creo que no le gusta que lo empujaran! ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que no, eh! ¡Creo que a nadie le gusta que lo empujaran y lo mataran! ¡Hemos matado a mucha gente, eh! ¡Nosotros! ¡Sí! ¡Hemos matado un montón! ¡Hemos quitado un montón de miedo para poder ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque así debe ser! ¡Vale, y vamos! ¿Qué juego es, Cata? ¡No sé! ¡Hay una habitación blanca! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No sé! Voy a subir por acá. Yo voy a seguir a la gente. ¿Tengo que seguir por acá? ¡Cata, cuidado, eh! ¡Qué mono, Tim2! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime que está igualado. No me digas que no. Me muero. Creo que elegí el Tim con menos gente. O sea, es el Tim con... Es el juego de la cuerda, ¿verdad? ¡Sí! ¡No, pero se está consiguiendo muchísimos puntos en el equipo contrario! ¡Y no me están ayudando a mi equipo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Yo voy a sobrevivir! ¡Yo voy a sobrevivir, Juancho! ¡Ya se cae! ¡No! ¡No, en serio! ¡Nadie está echando fuerza! ¡Nadie está echando fuerza! ¡Nadie está escondiendo! ¡Vale, Cata, no importa! ¿Por eso? Voy a vivir. A mí nadie me mata. ¿De acuerdo? Igual puede... ¡Nadie mata a una guardia! Igual puede revivir porque estás haciendo trampa. ¡Nadie puede matar a una guardia! ¡Estos sinvergüenzas tiraron de acuerdo! ¿Y creen que van a poder terminar conmigo? Pues no. Pues no, porque estás haciendo trampa. Voy a terminar yo con ellos. No van a lograr su cometido. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuántos quedan, Cata? ¿Cuántos quedan? Pues no lo sé. Parece que como unos clientes más o menos bien. La tienes complicada, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora vi en otro juego. La perdo. Te doy toda mi energía. ¡Te doy mi habilidad! ¡Gracias, Cuencio! ¡Gracias por los ánimos! De acuerdo. ¡Cata! 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 ¡Y además! ¡Y además te digo que, Catanusa, estoy dejando ya un like para que ganes! ¡Y todo el mundo y todos los Catanitos! ¡Ganaré! ¡Dale! ¡Todos los Catanitos están dejando un like ahora para que ganes! ¡Vamos, Cata! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Conséntrate! ¡Tensión en las nalgas, Cata! ¡Eso ayuda mucho! ¿Cómo se hacía para hacer fuerza? ¿En qué? ¡En las canicas! ¡Con clic! ¡Clic oprimido! ¡Pah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, sacaron una ya! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Cata! ¡Vamos! ¡Presiona esas nalgas y pégale bien a la canica! ¡Pégale fuerte! ¡Eso! ¡No! ¡Lo estoy haciendo mal! ¡Lo estoy haciendo mal! ¡No, Cata, Cata! ¡¿Qué le estoy fulgando?! ¡¿Por qué?! ¡No, Cata! ¡Tú te concentras, te concentras, te concentras! ¡Eso persona también lo tiene difícil! ¡Lo acabo de reunir! ¡Acabo de reunir todas las canicas! ¡No, no lo hizo bien! ¡Vale, voy a sacar la canica que dejó al tiro! ¡Ok! ¡Eso, pégale, pégale, pégale! ¡A ver, espera que voy a mirar desde el ángulo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Coge mucho impulso! ¡Perfecto, perfecto! ¡¿Él cuántas ha sacado, Cata?! ¡Saca otra! ¡Llevamos empatados! ¡Si no lo consigues sacar, no morimos los dos! ¡No, no, 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 no! ¡Tres, dos, dos! ¡No, no morimos los dos! ¿Moriste? ¡No! ¿Qué? ¡Sí, cero! ¡No puedo sacarla! ¡No, Cata! ¡Tienes que sacar cualquiera! ¡Cualquiera que esté en el campo! ¡Ay, si puedo, Wancho! ¡Sí, puedo! ¡Tiro una! ¡Creo que he tirado! ¡Creo que he sacado dos canicas ya! ¡No, no, 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 no! ¡No le pego muy flojito! ¡Conciéntate, consciéntate, consciéntate! ¡Conciéntate, sí, es que acabo de escuchar el disparo! ¡Saque! ¡No! ¡No saqué! ¡Por favor, no, por favor! ¡Por favor, quiere sobrevivir! ¡No la vayas a sacar! ¡Cata con la mía, que es invergüenza! ¡Esto no es justo! ¡Pero tienes que pegarle fuerte, imbécil! ¡No, no voy a morir! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué iban a creer? ¡Que me iba a morir yo tan fácilmente! ¡Nadie se va a escapar de mí! ¡Ah, eso crees, Cata! ¡Pero, Wancho, tú, 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 tú estabas muerto! ¡No, yo reíbo como el Peñiz, recuerda! ¡Hago trampa y siempre gano este juego! ¡Ay, Wancho, ahora quiero que toque al de los cristales! ¡Así es, toque al de los cristales! ¡Y aquí podemos empujar a todo el mundo, Cata! ¡Podemos empujarlos para probar! ¡Si los cristales son de vértago, no! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Vamos a probar los cristales! ¡A ver, Wancho! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Y aquí estamos, estamos en el juego de los cristales, Cata! ¡Empuja a alguien, empuja a alguien! ¡Alguien ha dicho que no empujen! ¡Pero yo quiero empujar! ¡Yo también, yo le voy a empujar a él! ¡Ah, pero todavía no se puede! ¡Que tienen que quitar las cosas que hay enfrente! ¡Ok, ok, ok! ¡A ver, ya creo que ya se puede! ¡Vale, lo ha hecho! ¡Ese no era! ¡Alguien lo empujó, ¿quién lo empujó? ¡Tengo miedo! ¡Yo me quedo aquí atrás! ¡Yo me quedo aquí atrás! ¡No vale a ser que empujen ahí de repente! Sí, aunque somos los dos, nosotros podemos empujar, Cata ¡Empújale hacia el frente! ¡Ponte derecho y empújale! ¡No, es que le pones de lado! ¡No quiero más escaso! Cata, a ver, ¿y si me hago aquí? ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¡Toma! ¡Ese no era! ¡Era este! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡O saltas o te saltamos! ¡O saltas o te saltamos! ¡Ese no era! ¡Toma, era este! ¡Ahora, Cata! ¡Tocate! ¡No, no sé que esto es! ¡Entonces sí tampoco! ¡Pero entonces! ¿Entonces cuál? ¡Maldita Cata! ¡Este no me encanta! ¡Esto lo voy a hacer a primera! ¡Yo sé que puedo! ¡Es este! ¡Pues no! ¡No, ya! ¡Pero prácticamente ganaste, Cata! ¡Ganaste! ¡Catito, me encanta! ¡Ganaste! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Fui la última! ¡Me morí! ¡Toma! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡También lograste! ¡Ven, ven! ¡Esto! ¡También lograste! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Hasta luego! ¡Calma! ¡Ah, sí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡No huyan! ¡No huyan, no huyan, cobardes! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Ganaste! ¡H либо Brad! ¡Ven aquí! ¡Esto estaba! ¡Suscríbete, ál BUTÉ! ¡Suscríbete a la prayer! ¡Esto puede infиниcer! ¡No huyan, no huyan, cobardes! ¡H inhibitamente! ¡Ah! Gracias por ver el video.